La pobreza es muy cabrón Me daba platos, empecé y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron, traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa y no humillo a los demás Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la biselona para irme a ruletear Familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida como no Ahí le va pa' mi compa Nano Y a su compa Luzerre con Riques, viejo Arriba Guanajuato, tierra, puro Carta de Rios Pa' todo el que quiera saberlo, soy el nano como no Seguimos haciendo verde, siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente, voy a darles un volteo A la hermana que fue mi madre, le mando un abrazo La pobreza no se olvida, por eso soy lo que soy El apellido recendido, portamos con honor Con un aprieto, una vereta pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la biselona para irme a ruletear Mil familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos no es la vida, sí señor Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Perder mis besos en el aire No es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amar es solo una palabra hasta que llega alguien a darle sentido A lo que a veces, como en mi caso, estaba perdido Si tú te vieras con mis ojos, ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías Como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya no decidí A dónde seas si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes qué bonito es verte Todos los días sin encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que si tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No La vida pasa Pero lo que por ti yo siento No Es calibre 50 Chacutita Y Río Roma Y es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes qué bonito es verte Todos los días sin encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La vida pasa Pero lo que por ti yo siento No 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 Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté Que si les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir presente Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Y así nomás quedó Bonita pieza Su compa Karim León Ya aquí andamos viejo Y ayay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!